Música Este video va a ser un poco diferente ya que hemos participado en una asociación para hacer estos juguetillos de aquí nosotros y varios youtubers más la fundación se la admis por aquí, se llama Ana Carolina Mahou 10 yo por mi parte os dejaré abajo en los comentarios el link por la fundación si tú tienes algo más que decir espero que os guste el video y que os guste la más que el video, que os guste la iniciativa que hemos tenido todos los youtubers que también lo dejaremos por aquí abajo el nombre de quien ha participado y bueno, el link de la asociación y todo eso y esperemos que, más que os guste el video que os guste la iniciativa que hemos tenido los youtubers ¿vale? venga, muchísimas gracias ¿qué? mejor así, ha quedado la puta madre improvisando ¿qué? ¿qué? mi dialecto mi dialecto 取tente todo no su ¡Vamos a recortar por la mitad para hacer dos! ¿Vale? Está bien, está perfecto. ¡Vamos a ello! ¡Venga, vamos a ello! ¡Vamos! 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 Se baja al centro y luego ya puedo cortar recto aquí, entre allí o aquí esté torcido. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Ya los tenemos todos lijados y lo que vamos a hacer ahora son con palillos vamos a ir metiéndolo aquí hay algunos que no se puede meter por tanto una broca de 3 milímetros porque es lo que hace el palito ¡Vamos! 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 El sobrante post del palo lo cortamos Ya sería uno ahora quedan 30 más cuando los tengamos todos os lo enseñamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.